Quiero sentirte siempre Cada minuto de mi vida Quiero la confianza que me brindas Quiero cargar conmigo Tu palabra y tu verdad Que el mundo se entere Que tú sí eres paz No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque esté en el borde de la muerte Porque así de fuerte seguiré Y te alabaré Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y dolor Más fuerte que ayer Voy a seguir aquel camino Que tú me has dibujado Quiero llevar la fuerza de tu mano Voy a llegar donde más Necesite tu calor Que el mundo se entere Que tú eres amor No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque esté en el borde de la muerte Porque así de fuerte Porque así de fuerte seguiré Porque así de fuerte seguiré Más fuerte que ayer Sin miedo y dolor Sin miedo y con fe Hoy me han dicho ante ti Te entrego mi vida Mi alma y mi ser Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Si porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Y con fe Sin miedo y con fe Sin miedo y con fe Sin miedo y con fe Sin niños